David Suazo ha sido uno de los grandes referentes que ha tenido el fútbol hondureño, su paso por el Inter, el Cagliari, por su gran paso por el fútbol de Italia, amigos, lo tienen de hecho como una de las leyendas de la FIFA, aparece en eventos importantísimos por su gran estatus, por lo que logró, sin duda alguna, uno de los mejores jugadores que ha tenido el país a nivel de legionario, es uno de los jugadores más destacados, con uno de los mejores talentos que ha tenido Centroamérica, y para un jugador como Luis Palma, que viene empezando su carrera en el fútbol europeo, ahora está en un equipo importante, un equipo fuerte, como será el Celtic, un equipo que tiene presión constante de sobresalir, de ganar títulos, de sobresalir en torneos como la Champions League, pues bueno, la temporada no ha iniciado bien para Luis Palma, porque hay compañeros de él que están haciendo mejores cosas, y sabemos que es complicada la situación que está pasando el bicho, pero recientemente, en el partido contra el Atalanta, el vigente campeón de la Europa League, Palma debutó finalmente esta temporada, en esta tercera fecha de la Champions League, y con la llegada de Palma a Italia, David Suazo decidió ir a visitar a Luis Palma, y esta foto la compartió el bicho en sus redes sociales, agradeciendo los consejos por parte del rey David, y que mejor, recibir consejos de un jugador que se mantuvo tanto tiempo en la élite, en una de las mejores ligas del mundo, y recientemente amigos, porque quedaba la incógnita de que había pasado en esa reunión, que habían hablado estos jugadores, y es por eso que David Suazo en una reciente entrevista, reveló que fue lo que habló con Luis Palma, y sobre su situación, y qué espera de él, y cómo va a poder salir de esta complicada situación en la que se ha metido Luis Palma. Realmente, la plática con Luis fue más de placer, consejos, porque son situaciones que a algunos jugadores les gustaría recibir, viene de Escocia a Italia, un país donde vivos, estoy cerca, se dio la casualidad que se puede conversar con él, platicando con él, le digo, no te preocupes, estas dificultades las pasamos todos, inclusive, le conté una anécdota a mí en el Cagliari, donde estuve cuatro meses sin hacer gol, y son las cosas más difíciles en el fútbol, las que te ayudan a crecer. Reforzar un poco las dificultades que uno atraviesa, gracias a Dios tuvo minutos, porque el momento delicado que está viviendo con el Celtic, estos minutos suman, hacen ver que está mejorando, y lo sentí contento, comprometido, y son las cosas, las visitas de un amigo, de un compatriota, te ayuda, ya que nosotros tuvimos experiencias en Europa, y las cosas son ligeramente diferentes, y comparte esos secretos que tenemos, y yo escucho a Emilio, que en los medios habló, y creo que Palma los escuchó, y le ayudarán a volver a meterse en el carril. Fue lo que dijo David Suazo, amigos, en una reciente entrevista con Deportes Televisentro, respecto a su reunión con Luis Palma. Y bueno, vamos a ver si el bicho aprovecha estos consejos de un jugador, amigos, que ha tenido una trayectoria envidiable en el fútbol italiano, uno de los mejores goleadores del país, y que sin duda alguna, amigos, ganó Champions League, y que mejor que recibir consejos de uno de los experimentados que pasó por esos momentos que tuvo complicaciones, pero aún así logró sobresalir. Y Luis Palma, que tiene todo a su favor, y Luis Palma, que necesitaba ese empujoncito, puede ser, amigos, puede ser que con estos consejos del rey David mejore circunstancialmente la situación para el bicho allá en Escocia. Vamos a ver qué pasa, amigos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los consejos de David Suazo le sirvan a Palma para mejorar su rendimiento y buscar ganarse más minutos y también un lugar en la titular del Salte? ¿Qué opinan ustedes? ¡Gracias! ¡Gracias!